El 25 aniversario de esta agrupación, pero lo que a mí me motiva es para salir, digamos, al paso un poco de la gente que está contra quienes trabajan después de este último suceso en Misiones, creo que es. Ah, sí, que el toro pasó. Que el toro, para Guarí, para Guarí, perdón, perdón, para Guarí, es de que hay arte en esto y ustedes se van a dar cuenta de por qué me refiero. ¡Gracias! El toro es una actividad arraigada en el sentimiento y en el corazón de hombres y mujeres de tierra adentro. Y cada evento en muchas ocasiones tiene más convocatoria incluso que los propios encuentros de fútbol de primera división. El duelo entre el bravo animal y los toreros suele tener resultados dispares y en ocasiones también salen lastimados los toreros. En el arte de torear, no siempre el torero se sale con las suyas y eso quedó demostrado en un torín realizado en Benjamín Acebala, donde un bravo animal se llevó por delante a dos toreros provenientes de Paraguari, quienes debieron ser hospitalizados debido a las heridas recibidas en lugares bastante sensibles para todo varón. ¡Gracias! 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 Desde el punto de vista familiar, ¿cómo toman mamá y papá que sus hijos sean toreros? Es la pregunta. Doña Pancha y Don Quintín tienen cuatro hijos quienes se dedican a esa profesión y son los famosos hermanos Jiménez de Santa Elena, especialistas en malabares y destrezas en medio de un gran riesgo. Y con preocupación. Ayer preocupa y en todos los momentos ayer preocupa, pero las he sacado y ando subescuera por no jamás, eso es que hace desaliento. Ayer, ayer hemos serena con tal de darle el espíritu que ellos necesitan. O sea, pues, o bebé, ve todo lo harino. Ayer, 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 ayer. Cualquier cosa, oye, pasamos, yo quiero decir que a tu, lo voy a parar, ayer, 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 ayer. ¿Qué sea con mi hijo? Pues, con mi hijo, a veces ahí, en mi hijo, ayer, 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 ayer. Los hermanos Jiménez destacan que las oraciones y la fe antes y después de cada jornada y los preparativos físicos constantes hacen que cada torín sea coronada con aplausos, pero por sobre todo por la tranquilidad de regresar a casa sanos y sanos. Hoy día la torreada no se convierte en peligro porque la mayoría de los ganaderos se han lastimado, la torreada no se han lastimado y se ponen en el espectáculo, porque la gente, la torreada no se han lastimado, ahora hay un ser humano, ahora hay motivos para el trabajo, ahora hay familia, ahora hay gente que hay, ahora hay estudiado y hay capacitación, que no se han adelantado. ¿De allí Beto lo van a ti? ¿De allí? ¿De allí? ¿De allí? ¿De allí? No, no hay problema. En mi casa siempre, en mi casa, siempre, en mi casa, y en mi casa. Estas imágenes corresponden a una corrida de toros en una ciudad de España donde el animal sobrepasa el cerco y se interna en medio del público creando una gran corrida, pero de espectadores. En un torín realizado en nuestro país ocurrió algo similar. Las imágenes son impactantes y felizmente no se reportaron heridos graves tras esta decisión del animal de abandonar el evento de la manera menos recomendable saltando el cerco y quedando en medio del público. A veces los toreros se exponen en demasía y la pasan mal si la destreza no se realiza como corresponde. Un buen torín tiene varios complementos. No debe faltar una bandita musical para amenizar la corrida, tampoco un animador y mucho menos los payasos quienes le dan el marco de alegría con humor y también con destrezas. En fin, este tipo de espectáculos se constituyen fuente de trabajo para muchísimas personas en el interior del país. Es el deporte preferido por muchos y la convocatoria aglutina al plano familiar, lo que hoy en día no se puede lograr con el fútbol. Por ejemplo, donde llevar a los hijos a las canchas constituye un desafío extremo. Yo soy torero, yo soy torero. Vamos, ¿dónde está tierra? ¿Dónde ha nacido Dios? Soy de los hombres que no hace mucho ruido, pero cuando hay motivo me muestra su valor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hermano Jiménez! ¡Vamos, hermano Jiménez! ¡Se broche, bro, caballerito! ¡Que preparen su garganta, caballerito, esta noche! ¡Se espigui, leto, eh! Bueno, pero es una destreza. No es macana lo que hace. No cualquiera te puede hacer este tipo de... Uno que no tiene que tener miedo. Ahora, el tema de la gente que va a los torines. ¿Siempre tienen ese respaldo de la gente o cada vez va menos a los... No, esta agrupación tiene sus seguidores. Donde van, incluso de su Santa Elena Natal, se van otra vez a Bocayate y en los lugares. O sea, tiene su gente, porque van a ver a los hermanos Jiménez, no al toro, sino a la destreza del torero. El show de ellos. El show de ellos, sí, sí. Bueno, está bien, pero el tema también es la intención, sobre todo, de que se puede ver algo nuestro, ¿verdad? Le ponen el condimento, uno ve lo que pasa en España y todo eso, pero acá tiene su tradición con el tema de los payasos. Hay mucha familia que van con criaturas chicas también a mirar eso, con el cuidado correspondiente, ¿verdad? Porque ese tema del toro también es el que sale, vean lo que ocurría justamente en Paraguari, ¿verdad? Paraguari, ¿qué? Un montón de gente que vive de esto. Sí, porque esta, por ejemplo, el tema de... Ahí le tratan de sacar, ¿verdad? Y después, vean la cantidad de gente que le tienen, ¿verdad? Y el tema es que el más bravo fue el más aplaudido, ¿verdad? Sí. El todo más bravo, ¿verdad? Pero mira la cantidad de gente que está adentro. Generalmente eso molesta, doctor, ¿verdad? La cantidad de gente. Claro. ¿Y la cantidad de gente? También se destaca que en este tipo de situaciones que no siempre ocurren, el animal está sufriendo ahí. Eso hay que destacar. Claro. Y por eso decía que en este tema de los hermanos Jiménez, el animal no sufre, sino se ven acrobacias, se ven otro tipo de... Claro, no es que se le sacrifica como... porque comparamos esta situación con España que es totalmente diferente, ¿verdad? Y esto, esta reacción ya se genera del toro a consecuencia del movimiento, claro, el nerviosismo. Es lo mismo que una persona esté nerviosa, nerviosa, de repente revienta, ¿verdad? Bueno, la misma cosa pasa con los animales también, ¿verdad? Si en España subió a las gradas, imagínate lo que es. Ahí. Y acá se... Qué bajito, claro. Bueno, y suerte que no ocurrió una tragedia, porque tú hablas de que esto van a haber criaturas también. Hay gente pequeña que van a mirar el tema del toro, porque aparecen los payasos y aparecen un montón de cosas. Y condimentos que tienen también ahí. Sí, no, si bien estamos hablando de tragedia, que nadie falleció, ¿verdad? Herido, sí, ¿verdad? Después del hecho. Y justamente una criatura que es lo que mencionamos y teníamos el temor también de lo que pasa en el lugar. Pero esto ocurría en Paraguay, me imagino que ahora también... Bueno, también debe tener una protección un poquito más fuerte también, ¿verdad? A veces se pone nomás ya eso ahí como un adorno, ¿verdad? Y no como una protección, ¿verdad? Y se aprende más de la experiencia, son gente de años de traición ahí en Paraguay también. Pero resaltamos la historia de los hermanos Jiménez. Jiménez, sí, señor. Los hermanos Jiménez también como una historia para tener en cuenta. ¿Pasamos a otro tema? Sexto. ¡Opamos! ¡Espera! ¡Vaya! ¡Vaya! Gracias.